La alegría que significa para todo el sector salud, el hospital y la comunidad de Piedra Buena, la incorporación del equipamiento que hoy se está presentando en este hospital. En principio hay equipamiento para la unidad de terapia intensiva móvil, que está dispuesto al fondo del salón, hay cardio-defibriladores, hay electrocardiógrafos, respiradores de última tecnología, en fin, un equipamiento muy complejo y muy moderno, con tecnología de punta, así como también el equipamiento laboratorio de química seca y el equipamiento para la determinación de hormonas que está pronto a llegar, pero que ya la adquisición se ha hecho. Por otra parte, el equipamiento de esterilización con peróxido de hidrógeno, que es el primero en la provincia de Santa Cruz, tanto el equipamiento de esterilización como el de química seca tienen algunas características que hay que destacar, como es el hecho de no ser contaminantes, no tener residuos contaminantes, no ser tóxicos para el ambiente, no ser tóxicos para los operadores, y por lo tanto, desde ese punto de vista, tienen una ganancia de calidad, aparte de las prestaciones propias en cuanto a la velocidad de los procedimientos y la pronta posibilidad de utilizar el material que se esteriliza. Todo esto es fruto de gestiones que ha realizado vuestro intendente, que ante el Ministerio de Salud de la Nación, donde es a esta altura un viejo conocido, que le abren las puertas rápidamente, y al que ha sido un gusto acompañarlo en alguna de esos viajes, para conseguir subsidios o equipamiento específico para este hospital, quiere decir para este hospital, es decir, para toda la comunidad de Piedra Buena. Así que, intendente, muchísimas gracias por su trabajo y su dedicación especial hacia el hospital. Siempre recordamos toda su impronta afectiva y familiar que tiene cuando piensa en el hospital y en tener las mejores prestaciones para su pueblo, aquellas que tal vez no pudo tener para usted mismo, su familia, en antaño, y lo quiere dejar para la posteridad y lo está consiguiendo con enorme eficiencia, debería decir. Así que, muchísimas gracias, intendente. Y por otra parte, creo que en el día de hoy ha habido una noticia que no sé si la podemos dimensionar todavía. El hecho de la firma de convenio que el Gobierno Nacional ha hecho con la provincia para terminar la ampliación de este hospital por un monto de 25 millones de pesos, yo creo que eso, sencillamente, es una notición. Gracias. 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 Gracias.